bienvenidos amigos del show bienvenidos amigos del show hoy estamos en el estudio móvil espero lo disfruten vamos a ir a hacer un recorrido por el boulevard suyapa y por donde nos dé el vídeo para que puedan ver en esta mañana estamos como a la sensación térmica es de como 16 grados 17 espero lo disfruten vamos a ir por el mero boulevard suyapa en esta grabación ráncica ya se levantó todo el mundo entonces algunas recomendaciones porque la moto pierde potencia tiene que revisar el aire de las llantas el aceite el filtro de aire y también tienen que miren qué bonito el día hace días quería llevar mi moto mi sección del canal del motovlog pero no tenía como grabar como pueden ver hoy puedo grabar tranquilamente esperemos que las vibraciones no hagan que la grabación se vea tan fea pero esperemos que es la primera prueba también recuerden de que yo no sé como el maestro se interno se le pudo ocurrir también un sector 7 al mexicano ocurrir como ponerle cinta adhesivo en las partes del casco donde entra aire para poder hacerlo como estudio un estudio portátil me imagino que escuchan el sonido de la moto y el sonido del bueno lo voy a llevar este es el boulevard suyapa en tabucigalpa un boulevard que pueden ver ahorita vamos a 80 no sé si es legal yo creo que aquí es bueno en honduras yo había escuchado que la mayoría de las calles de alta velocidad son a 80 por hora en nuestro país no hay calles de alta velocidad aquí cuando se vayan a cruzar yo nunca veo los retrovisores la verdad yo veo hacia atrás siempre esperen que las personas se les metan no no se confíen quería que hubiera más sol cuando cuando salí pero bueno no nada es perfecto y como ando el teléfono por el bando agarrado así miren con gancho de ropa y unos cuerdas de zapatos porque es que necesito ese ángulo de cámaras que tiene andamos combustibles bueno quiero agradecerles para los seguidores suscríbanse si les gusta este tipo de material porque voy a tener más ya resolví uno de los dilemas más horribles de cómo grabar en la moto pues aquí voy puede hacer que no lo logre porque ustedes saben que grabar esta grabar en motocicleta no es lo mismo que grabar en un estudio sentado pues con las lucecitas y todo es más complejo aquí en la parte de comercio en frente de la universidad autónoma acá es la universidad autónoma en honduras lo voy a llevar hasta donde la virgencita madre de su yapa me voy a ir en mi carril si ustedes no quieren tener mucho accidente bueno es que la verdad vayan siempre en su carril de el carril lento aquí miren en este carril uno se va tranquilo despacio a 40 50 por hora aquí uno puede parar la moto yo podría pararla antes de llegar ahí miren entonces hay ventajas también de manejar en esta forma de aquí y les dejan la calle libre para los que corren rápido también hay que tener cuidado con los rapi locos en estos busitos que manejan por turnos las cosas entonces pelean vía bueno aquí estamos si la toma no es horrible como las que me imagino aquí estamos ya en el boulevard final del bulevar suyapa este es un parque que lo la embajada de japón no 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 sé si entramos en el cementerio a dar una vuelta para que puedan ver conocer un poco aquí suyapa aquí está la basílica de suyapa que no hubiera podido venir el mes pasado porque estuvo lo de la alborada entonces se llena si había querido traerles material de aquí pero no sabía cómo tampoco iba a venir con el perro y paseando por el cementerio mejor mix o a mí me gusta este cementerio la verdad saben es muy bonito más adelante les contaré algunas cosas más bueno aquí está la basílica no pueden ver aquí hay un poco de tierra me encanta esta calle miren esta toma que voy a quitarme el casco para limpiar el la mica miren como que tuviera un drone ahora estamos aquí vamos a recorrer vamos a seguir recto y vamos a ver a dónde nos llevan con el tráfico que hay en este momento y mis habilidades de conducción pues tal vez podríamos llegar hasta allá por el estadio pero no sé lo voy a llevar a recorrer el boulevard suyapa no quiero aburrir tampoco con el material no quiero cortar tampoco para enseñarles cómo se maneja en unas 150 en un domingo primero de marzo miren aquí está como atraviesan las niñas es lo terrible amigo pero pero bueno y se levantó todo el mundo ya no me dejan pasar ahorita voy a pasar después del moradito en teoría es que la verdad me levanté un poco más tarde iba a venir más temprano porque a mí me gusta andar temprano cuando no hay ningún carro los domingos no hay ningún carro yo les recomendaría si quieren aprender a manejar que lo hagan un domingo si quieren aprender a manejar en la caja de Teducigalpa pues también pueden seguirme a mí para ver mi técnica bueno mi técnica más que todo se basa en poquito gas ver hacia dónde va la llanta y gestionar el gas ahí en ese momento no no le he hecho gas cuando voy por el obstáculo sino que antes de surcarlo ya lleva a medida cuánto gas lleva y cuánto es si aquí no vibra tanto vamos a acelerar un poco el teléfono está bien cuando vayan a pasar automóviles de cuatro ruedas así como en este momento tengan mucho cuidado y hagan que el conductor lo vea y cuando lo pasen pasen lo rápido si lo van a pasar porque las personas cambian de opinión están pensando en otra cosa aunque los hayan visto pueden dar el colazo igual en la ley de tránsito dice de que no hay que rebasar automotores de cuatro ejes o sea no hay que rebasar ningún automóvil hay que manejar tranquilamente por aquí y sin problemas no sé si no pagar el tiempo para seguir viendo aquí el boulevard la ya viendo este tipo de contenido no sé si pueda ir a valle de ángeles estoy midiendo los tipos de ángulo para grabar para ver dónde tengo que apuntar con la cabeza cuando hoy no es nada fácil ir manejando y hablando también aquí pueden ver la moto vamos al 100 esta parte me encanta aquí me distrae un poquito y me salí de la calle vieron entonces vamos a tratar de vamos a irnos por aquí ahorita voy rápido la verdad vamos a ponerle un poquito de galletas voy en quinta y a 80 kilómetros por hora ya gente que rebota ya voy a 90 y así no hay ningún vehículo así pueden ustedes venir a ver tal vez llegó al estadio nacional y puedo dar una vuelta de regreso no sé si se cortará o no pero yo voy a seguir hablando normal como que exista viejito no te pases que mando breno aquí es otro lugar muy céntrico de honduras que no están las oficinas a las 5 de la tarde los días de semana aquí es horrible usted y jamás que pero hay disculpen hay disculpen se supone que son de la alcaldía de tránsito y así dan señales usted que entendieron ustedes con ese dedo ahí yo entendía como que no que le diera más cueste no sé no sé si subirme por ese puente a desnivel bueno después vamos a mirar los puentes quiso tito pero hoy esté un guapo motoblog andamos en vivo para los que sigan que para los que aburren siguiendo un perrito porque son más intrépido y les gusta volar pues aquí ando en el jet no se pueden quejar a miller también le gusta andar en la moto ya lo han dado así en un día que no hay mucho tráfico por ejemplo en semana santa me levantó el mundo de paseo y las calles quedan solas lo he sacado para ir hasta de arriba al cementerio ahí lo llevado estaba más pequeño también y había una maletita y lo lleva aquí enfrente pero ahora ya no muy gordo y grande pero me gustaría hacerlo le gusta a él se gusta subirse se emociona y yo le tapo los ojos cuando va a ir para enfrente viendo y saca la lengua como con un perro cuando saca la lengua en la ventana en carro como lo subí de pequeño no le da miedo ni el sonido del motor tampoco bueno ahorita es un redondel de la muerte vamos a ver cómo lo cruzamos ojalá que me dé lo necesario para llegar hasta me quito de la parte miren es mejor la verdad si es mejor manejar por la parte de aquí despacio ahora más combustible ustedes no andan con mucha técnica manejando no les pueden pitar si van despacio porque este es el carril donde uno puede ir despacio entonces ahí están los dos carriles para que vayan rápido entonces un man que viene desesperado uno no se viene aquí mira y el mamá pasar tiene todo eso de atrás no se preocupen nunca mucho preocuparse más lo que tienen enfrente cuando manejen ya atrás lo que venga atrás no hay mucho que hacer bueno este es la hermosa tegucigalpa amigos míos sin el tráfico de los enlatados que salen del trabajo frustrados amargados enojados y que no les ajuste el billete porque todo se lo comen en el carro comiendo tajaditas y fresco bueno al que le duela lo arrincone con esta palabra pero en buen plan amigos hay que relajar la vida de que bala tranquila haciendo en una zona un poco heavy me pueden tumbar las ondas pero bueno y grabamos allá está la policía nacional de honduras como grabando la y podría subir al juan alaine pero no sé si me ajuste el vídeo sería fabuloso ya tengo esta ruta pero en esta ruta de lado no pero la idea era venir al estadio nacional me disputamos paso qué lástima estaba en verde cuando me estaba pasando bueno vamos a dar la vuelta aquí en el estadio nacional no sé cómo se hace porque casi no se luego esta ruta pero cuando no hay muchos carros me imagino que es fácil no para la ventaja que ando grabando llevar barbón me pasó de perro es que corre como por su casa como por aquí no hay mucho tráfico o sea el tráfico es tanto que no los carros no avanzan pues o sea aquí en días pico aquí también el centro de tabucigalpa y boulevard entonces mírenme aquí es por acá arriba los discos de esta moto quedó muñeca pueden ver la toma amigos que quería hacer una toma para allá pero cuando termine de grabar creo que le hace clic y de un solo pues les agradezco por el ver el vídeo si han llegado hasta aquí pueden suscribirse no sé si irá allá arriba a ver al juan alaine voy a ir y por aquí pueden ir al juan alaine a divertirse arriba está la bandera de honduras yo tengo otro vídeo ahí para donde ustedes puedan ver pero no bueno espero hayan disfrutado el vídeo amigos yo seguiré tratando de llevarles material de este contenido así y aquí está el juan alaine a ver cuándo puedo entrar para poder ver esa es la puerta